Hola, hola. Bienvenido a nuestro canal. Esta noche estaremos cocinando o esta tarde un pollo a la barbacoa. Aquí tenemos los ingredientes y es salsa soya, baja en sal, mantequilla, baja en sal también, comino, sazón completo y ajo en polvo. También tenemos ya cortados estos muslos de pollo y ya sazonados con los ingredientes secos. Si usted desea usar otra parte del pollo, como la parte del contramuslo, la pechuga, alas u otra parte del pollo, pues también le va a quedar muy buena esta receta. Vamos a estar usando esta olla. Esta olla nosotros la llamamos olla de presión o de válvula, que viene con diferentes formas de usted poder cocinar diferentes alimentos, como sopas, arroz, frijoles, es muy buena. Solamente pensar de que usted puede poner los alimentos aquí e irse a trabajar siempre con la precaución de que la válvula esté bien puesta, pues es muy importante y es que cuando regrese puede tener sus alimentos ya cocinados. Hoy vamos a ponerle en poultry o aves y esta va a cocinar por 20 minutos. Entonces, previamente ya sazonados los pollos con todos los polvos secos, como ya le había mencionado anterior, y en la parte de abajo del video voy a estar dejándole todos los ingredientes, pues entonces colocamos la mantequilla dentro de la olla para que ésta se vaya derritiendo y podamos comenzar a sofreír el pollo primeramente en la mantequilla. Casi siempre yo le pongo la mantequilla, un poquito de pimienta negra, o si a usted le gusta pimienta dulce, pero a mí me gusta más la pimienta negra para que le dé el toquecito de picante. Como ustedes vieron, no le agregué en ningún momento al pollo sal. Este tipo de pollo a la barbacoa no lleva sal. Ya la salsa soya le da la sal suficiente y los demás polvos secos también le dan la sal que lleva a este delicioso plato, que usted después lo puede acompañar con arroz blanco y ensalada. Cuando ella empiece a crujir la mantequilla, pues ya está lista entonces para agregarle los pollos y que se vayan sofriendo o ya cocinando. Aquí los vamos a colocar dentro de la olla. Yo voy a estar haciendo ocho piezas. Y estas ocho piezas va a ser para cuatro personas, porque es muslo solamente. Y si tienen una pieza más grande, pues entonces no necesitan hacer esa cantidad, que es a gusto de ustedes y las personas que tengan para comer. Bien, vamos a dejarle entonces que ella empiece a sofreír. Aquí van a ver. Aquí tenemos ya dentro de la olla los pollos. Y ellos se van a ir cocinando lentamente. Cuando ya hayan sofreído por los dos lados, yo se los voy a mostrar dentro de un momento. Pues entonces procedemos con los demás ingredientes. Pues aquí ya tenemos los pollos. Que ya se han cocinado por los dos lados. Es decir, se han sofreído por los dos lados. Se han sofrido por los dos lados. Con la mantequilla solamente. Y las especias que le habíamos agregado secas. Ahora voy a estar agregándole la salsa soya, que es paja en sodio. Y vamos aproximadamente a ponerle la mitad de la botella. Para esta cantidad de piezas. Ocho piezas de pollo. Vamos a ponerle aproximadamente la mitad. Porque el pollo casi siempre desprende agua, desprende líquido. Y mientras se va cocinando, él va a ir desprendiendo líquido. Y va a ir cubriendo toda la parte que aquí nos vamos a cubrir. Le colocamos la tapa a la olla. Y ahí está. Como lo habíamos dicho. Esta es la válvula de presión o de seguridad. Debe estar en la posición que dice. Aquí tienen las posiciones. Para sacar el vapor se corre así. Y para que esté segura, es decir, cocinando, es en esta posición. Por lo menos este tipo de olla. Siempre debe asesorarse de que esté bien ubicada. Para que no se seque el contenido de adentro. Si se seca, sí puede tener un accidente en su casa. Pues ya veremos en unos minutos. Es decir, en 20 minutos. Cómo va a quedar este pollo a la barbacoa. Pues pasados los 20 minutos. Ya estamos sacándole el vapor a la olla. Para ver cómo quedó el pollo. Si tuviese mucha agua. Pues entonces lo dejamos gastar un poquito más. Antes de servirlo. Pues ya emplatado. Le ponemos la ensalada. Y aquí está terminado. El pollo a la barbacoa. Anímense a hacerlo. Aquí los invito a mi mesa. De mi mesa a tu casa. Deditos arriba. Suscríbanse, suscríbanse. Deditos arriba, deditos arriba. El koło a la barbacoa. El Bite came el lugar. Es irétBox. 氣 y ala barbacoa.